Esto sí se puede reaccionar, ¿verdad? Perú, Bolivia, Amistoso 2022. A ver. ¿Dónde están los goles? ¿1 a 0 nomás? ¿Qué? ¿1 a 0 nomás? Puta. Hasta las huevas, entonces. Estamos hasta las huevas. De cueva. A ver, a ver, espérate. Primer gol. A ver. ¿Qué es esto? ¿Está aquí más pixeleado? A ver. Ok, bueno. No está tan mal, la verdad. Yo lo veo bien. Yo creo que es un gol bastante... ¿Qué creía, ratones? Sein es baneado por reaccionar al gol del partido. Oye, que es un gol normal, ¿eh? Está bueno el gol. Para que veas partidos que realmente valen la pena verlo. Ya los mencione si no quieres ser humildad, PS recargo bits solo por ti, pero rechazas mi petición. Yo que te admiro. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es el típico que te dice, ¿no? Oye, reacciona, pero si no reacciona eres un cagón de mierda. O sea, yo gasto mi plata mandándote bits a ti, Gil de mierda, y no vas a reaccionar. Pero tranquilo, ¿eh? O sea, si no quieres, no reacciones, pero eres un cagón de mierda, pues. Solamente digo eso. Oye, ¿qué pasa, huevón? ¿Qué pasa? Ay, qué risa.